Que Él sabe que si tú aprecias este regalo Tu vida va a ser una vida de bendición Vamos a orar para que Dios salga en nuestro corazón Sin embargo antes de cerrar los ojos y orar Quiero enviar un saludo muy especial Aquellos que están siguiendo esta programación A través de nuestra página web o nuestro Facebook No sé, allí en Facebook, UPU Juliaca Hay un link, anoche entré un ratito para ver Hay personas que ya no siguen Incluso recibí un mensaje a mi Facebook personal Diciendo que durante toda esta semana nos va a acompañar Un saludo especial para ustedes Y gracias por seguir esta programación Hoy queremos abrir nuestro corazón Abrir la palabra de Dios Para que Él una vez más pueda hablarnos a nosotros Oramos Padre querido Estamos aquí listos Para saborear, para disfrutar, para gozar Para deleitarnos en este regalo que separaste para nosotros Que es el sábado Y antes de abrir tu palabra Queremos abrir nuestro corazón Para que cuando tu palabra sea abierta Nuestro corazón esté receptivo Al mensaje que tú tienes para nosotros En el nombre de Jesús Amén Yo quiero que todos ustedes puedan acompañarme A una historia que a mí me fascina mucho Pero para que me puedan acompañar esta historia Preciso muchísimo de la atención Que ustedes siempre prestan a la palabra de Dios Quiero que ustedes imaginen en este momento A un hombre Más o menos de un metro setenta, metro setenta y dos Fornido Que una noche o anoche Escuchó un llamado de Dios directamente a su corazón Y ojo Cuando Dios te llama Y te llama especialmente Para cumplir una misión No me digas que cumplir la misión Que Dios te da es fácil No, no es fácil Pregúntale a Moisés Dame tu hijo No fue fácil Pero él tuvo que cumplir Un llamado de Dios Pregúntale a Gedeón Levántate Porque en ti he puesto mis ojos Para liberar a mi pueblo Tengo miedo Señor Necesito evidencias Nunca fue fácil Pregúntale a Moisés Moisés Sal de tu desierto Porque tú sacarás al pueblo de la esclavitud Y tú le llevarás A una mejor tierra Señor No, no puedo Nunca fue fácil Preguntemos a Jonás Levántate y ve a Nínime ¿Por qué a mi Señor? Pero saben Cuando digo nunca fue fácil cumplir una misión El mejor ejemplo en la Biblia Para decir que no es fácil Eso seas ¿Han escuchado de este personaje verdad? Estamos estudiando Los que seguimos reavivados por su palabra ¿Qué llamado de Dios? O sea Levántate Toma una mujer No muy buena De no buena reputación Señor Tú me estás Yo te estoy hablando No es fácil Nunca fue sencillo cumplir una misión Y ahora Volvamos a la historia Este hombre Está preocupado Está aquí Con la misión en su cabeza Tengo que cumplir Dios me habló Dios me dijo Sale muy temprano de su casa No hace frío Hace calor Una camisita corta Se despide de su esposa Y sale a la busca Para cumplir esa misión Y esa misión Se encontraba En una calle Que tenía un nombre especial Él sale de su casa Y busca el nombre De la calle Que se llama Derecha Qué nombre curioso Tiene esta calle Pero allí tiene que cumplir Esa misión Pregunta La calle derecha A cinco cuadras Camina Mientras está llegando La calle derecha Ve que hay ahí Imagino Los mejores hospedajes Donde solamente Se quedaba gente Importante Gente poderosa Gente de influencia Y gente de dinero Es una calle No muy ancha Un poco angosta Pero es una calle Que luce bien Entra a la calle derecha Y dice No solamente Es encontrar la calle Es encontrar aquí En esta calle A un hombre Y ese hombre Se llama Saulo Abramos nuestras Biblias Rápidamente Hechos capítulo 9 Versículo 11 Hechos 9-11 Dice así la palabra De Dios Y el Señor Le dijo Levántate Y ve a la calle Y ve a la calle Que se llama Derecha Y busca En casa de Judas A uno Que se llama Saulo De Tarso Porque aquí Él Está Orando Espera Espera un momento Señor ¿A dónde voy a ir? A Saulo Pero tú no conoces Quién es Saulo Tú no sabes Quién es Saulo Cuando hablamos De Saulo Rápidamente Pensamos Ah ese perseguidor Ese sangriento No, no Tranquilo Vamos primero Por las cosas buenas De acuerdo Los seres humanos Nos gusta siempre Resaltar las cosas Negativas de los seres Humanos ¿Verdad? Cuando alguien Comete un error Resaltamos ese error Y las cosas buenas No muchas veces Lo hacemos Mire vamos a hablar El lado bonito De Saulo Primero Saulo era joven Como ustedes Que están aquí Joven Y como todo joven Tiene fortaleza Vigor Fuerzas Sueños Energía Pero es más Saulo tiene una Característica Única ¿Saben quién es Saulo? Saulo es Muy educado Destacado En su universidad Saulo tiene una Capacidad tremenda Para hablar Pero no sólo para hablar Saulo puede Convencer Es más Él es talentoso Pero si quieren ver Lo más positivo En este muchacho Es una sola cosa Que marca su vida Y es que Él es un muchacho Decidido A él no le tiembla La mano Si él tiene que sacar La lanza Y matar a alguien Él lo hace Él es decidido Tiene coraje Tiene valor Tiene fuerza Y este muchacho Se va ante los sacerdotes Y le dice Miren Yo sé que aquí Hay un problema ¿Verdad? Sí, sí, sí ¿Cuál es el problema? Había un problema Tremendo para Aquellos Líderes de ese tiempo Es que el cristianismo Se había expandido Tanto En Jerusalén Y en sus alrededores Y saben Cómo estaban Preocupados ellos Ellos no les cabían La cabeza Decía ¿Cómo es posible Que el cristianismo Siga avanzando Si ya matamos A su líder A su líder Lo crucificamos Lo matamos Lo enterramos ¿Cómo es que Estos siguen creciendo? Y allí Se presenta Saulo y dice Yo soy la solución Señores Están buscando a alguien Aquí estoy yo Capacidad para convencer Capacidad para hablar Y les dice Solo necesito La orden Ustedes saben Cómo me gustan Los muchachos decididos Me gustan Los jóvenes desafiantes Me gusta Aquel muchacho Que siempre Levanta la mano Para decir ¿Quién dice Que yo no puedo Hacerlo? Es más Me gusta también Escuchar a esos Que son bien Tercos Duros Rebeldes Porque dentro De su corazón Ellos tienen Decisiones Firmes Cuando tú veas A un rebelde Relajado Que te hace La vida Imposible Que no te deja Avanzar Escucha este mensaje Y mira lo que Dios Va a hacer con él Este Recibe la orden Y cuando Él recibe La orden Recibe Tres cosas Número uno Recibe Poder Número dos Recibe Soldados Y número Tres Recibe Un caballo Por favor No Despeguen No se me salgan De la ilación De su mente Estas tres cosas Porque son Estas tres Cosas Que va a hacer Que se encuentre Con Dios Pueden repetir Conmigo Tres cosas Recibe Número uno Oh ¿Qué pasó? ¿Qué cosa recibe? En primer lugar Recibe Poder Una vez más ¿Qué cosa recibe? Poder Número dos Recibe Soldados Que bueno Él está escoltado Él es el líder Él es el que manda Él está al frente Él es el campeón Él es el paladín Él es el estratega Él es el que dice Vamos Yo puedo Bajo mi orden Están ustedes Pero hay un tercer elemento Que recibe Y nunca nos hemos Puesto a hablar De este elemento ¿Qué cosa recibe? ¿Pero esto qué tiene que ver? Muy bien Y él se va Quiero que imagines No quites tu cabeza De aquí Sube al caballo Mientras él está montado En el caballo Él tiene poder Mientras está encima Del caballo Nadie podrá cruzarse Por su camino Porque él tiene Poder Y escuche una cosa ¿Alguna vez Ustedes han montado A caballo? ¿Sí? Han montado A caballo Si saben Cómo es montar A caballo Yo monté Dos años A caballo No quiere decir Que los dos años Estuve encima Del caballo Pero en el transcurso De esos dos años Monté a caballo ¿Han montado Ustedes En burro? Sí ¿Cuál es La diferencia Cuando tú Estás montado A caballo Y estás montado A burro Hay diferencia En el viaje En el transporte Si lo hay Mucha diferencia ¿Sí? Tú viajas Tres horas A burro Y vas a llegar Sin nada Pero viajas Tres horas A caballo Y bueno El caballo Tiene un paso especial Y cambia de paso Tú empiezas A agilizarle Y este caballo Y es más suave Yo he montado A caballo He montado A burro Y he montado A mula Ustedes no saben Qué especial Es montar En mula Él estaba En su caballo Y tenía poder Y escuchen El sonido Del caballo De Saulo Era el sonido De muerte Empieza el caballo A galopar Ese sonido Ese casco Es sinónimo De muerte Es sinónimo De sangre Es sinónimo De cristianos Muertos Arrastrados Arrastrando Desde Damasco Hasta Jerusalén 240 kilómetros Algunas veces Tomado de los cabellos Caminando Bajo ese desierto Del sol arde Ese caballo Era símbolo De terror De miedo Era el caballo Donde montaba Saulo Guau Yo quiero decirte algo Mientras en la vida Tengas caballo Y tengas poder Nunca vas a necesitar De Dios Mientras en la vida Tengas autoridad Mientras en la vida Galopes en tu caballo Con tu fuerza Con tu vigor Con tu ímpetu Jamás Vas a necesitar De Dios Y aquí está Saulo Saulo está yendo Ahora quiero que ustedes Me acompañen Cuando este hombre Recibe la orden Y le dice Quiero que vayas A esta calle derecha Y veas a ese hombre Mira lo que le dice Ananías Ananías le dice Señor Señor Espérate un momento Está bien Ya vimos Quién es Saulo Señor Yo escuché De este Saulo Sé que hace Este Saulo Y saben Lo que le dice Dios Ananías No me informes Quién es Saulo Yo conozco Quién es Saulo Sé quién es Él Tú conoces Su apariencia Tú conoces Su caballo Tú conoces Su poder Tú conoces Sus soldados Pero yo conozco Su corazón Y mira lo que dice El versículo 15 Acompáñame allí Por favor Dice allí Señor El versículo 15 Y el Señor le dijo Ve Porque instrumento Escogido Me es este Para llevar mi nombre A gentiles A reyes Y a los hijos De Israel ¿Qué cosa conocía ¿Qué cosa conocía Ananías De Saulo? Solamente conocía Su pasado Solamente conocía Su ayer Pero lo que Ananías No sabe Es ¿Qué le sucedió A Saulo Mientras él se iba A Damasco? Ahora imagina Sigamos Imaginemos que Esto es una película ¿De acuerdo? Vamos Pasamos a la siguiente escena Saulo está en caballo Está con poder Está con soldados Y como él es el líder Está empezando A decir a sus soldados ¿Cuál es la estrategia? Señores soldados La estrategia es la siguiente Caminamos por acá Ustedes entran Por la otra calle Yo entro por el centro ¿De acuerdo? Yo sé donde viven Los cristianos Sé donde cantan ellos Sé donde adoran A su Dios Ustedes me acompañan Y están allí El caballo Sinónimo de muerte Llega la muerte Llega la muerte Al escuchar el sonido Del caballo de Saulo Es miedo Para el cristiano Y fíjense Lo que dice la historia Que cuando ya estaba A punto De ingresar A la ciudad Ojo con esto Era el mediodía Ahora pregunto ¿Cómo es el clima Al mediodía? Bueno A menos que no haya tormentas ¿Cómo es el clima Al mediodía? Hay sol ¿Verdad? ¿Y cómo es el sol? ¿Cómo es la luz del sol? Refulgente Fuerte Disipa toda oscuridad Y es el mediodía Hacía calor terrible El caballo estaba Ya acercándose a la ciudad Y mientras el sol Brillaba con todo su esplendor La Biblia dice que Una luz Una luz Más poderosa Más brillante Que el sol Se le apareció En el camino ¿Saben dónde dice eso? Cuando Saulo Narra su historia En los últimos capítulos De Hechos Al mediodía Al mediodía Y esa luz poderosa Más que el sol Detuvo su caballo Ustedes no saben Qué hace un caballo Cuando se asusta No saben Saben Es terrible Cuando un caballo Se asusta ¿Qué le importa Quién está montado encima? Cuando yo montaba caballo Me decía Pastor Solo una recomendación Agárrese bien De la soga Pero si el caballo Se asusta Suelte la soga Y ve a dónde caer Y esta luz Asustó A ese caballo Ahora tiró A Saulo al suelo No solamente él Sino también Toda su comitiva Y cuando estaba allí Lamiendo el polvo El polvo Lleno de calor De sudor Yo no sé Dónde estaría el caballo Tampoco me importa Saberlo Empezó a correr Imagino que todos Los demás caballos También dijeron Que se queden Los que tienen que quedarse Nosotros salvamos Nuestra vida Y cuando están allí En el piso Ay Ay Mi pierna Mi pierna Mi espalda Levántame por favor Y el jefe El jefe ¿Dónde está el jefe? ¿Dónde está Saulo? Tiene que cuidar al jefe Por favor Para eso están mandados Los soldados ¿Qué importa el dolor? Vamos a salvar Jefe, jefe ¿Dónde está Saulo? Saulo, Saulo Aquí estoy No hay caballo Y mientras Él abre los ojos Descubre que no solamente Se quedó sin caballo Si no se quedó Sin ojos Sin caballo Sin poder Y sin escuelta Ustedes no saben ¿Qué pasó en la vida De Saulo Antes de ese encuentro? Yo en esta mañana Voy a decir rápidamente esto Pasó cuatro cosas En la vida de Saulo ¿Me acompañan por favor? Capítulo 9 Versículo 2 Cuatro cosas Pasó en la vida De este hombre Antes que este Puede encontrarse Con Dios Y de aquí extraemos Cuatro lecciones Maravillosas Primera lección Versículo 2 Le pidió Cartas Para la sinagoga De Damasco A fin de que se hallase Algunos hombres O mujeres ¿Qué cosa dice allí? De este camino ¿Pueden ustedes repetirme La palabra Camino Solamente camino Dos y tres No, no, no Quiero que me lo digan Con mayúscula ¿Con qué está escrito Este camino? Y la mayúscula Significa Fuerza de voz ¿De acuerdo? Muy bien Entonces yo voy a leer Despacito Algunos hombres O mujeres Que se encontraban En este Más o menos Si aparece a la mayúscula ¿De acuerdo? Quiero que ustedes Diferencien esto Que se encontraran En este camino Para que trajesen Presos a Jerusalén Versículo 3 Porque él iba Por él Quiero que después de En este camino Tu casa La mayúscula En este camino Gracias.